No sabes, fue como si yo y él estuviéramos en nuestra propia peli. ¿Y qué pasaba al final de la peli? ¿Qué haces con Omar? No sé, no llegué a esa parte. Me quedé en la que sueño y sueño con Mauricio. Pues ahí viene el otro verso del triángulo de tu historia, amiga. Y este es un momento en el que yo hago mutis. ¿Me disculpas por lo nefasto que me porté ayer? Ayer, no debí salarte, pero te amo. Eres el amor de mi vida y te quiero. Si en verdad me quisieras, me tendrías confianza. Claro que te quiero, Daniel. Y estoy dispuesto a demostrártelo. ¿Neto? ¿De qué serías capaz para demostrarme que me amas? De lo que sea. Todo muy bien con las jícamas, pero vas a estar mejor conmigo si te tatúas mi nombre en tu brazo. ¿Que me tatué tu nombre? Sí, así que ya sabes, no voy a disculparte ni a creerte que soy el amor de tu vida. Hasta que te vea mi nombre tatuado. Como el amor que siento por Daniel es para toda la vida, igual me voy a tatuar su nombre para siempre. ¡Qué chido! Pero no es tan fácil, bro. Necesitas lana. Y como apenas tienes trece, pues no te puedes tatuar si tu mamá no te da permiso. No hay bronca. Mi mamá siempre me ha apoyado. Y seguro que no se va a negar a que me tatúe por amor. Y por la lana, pues ya veré cómo la junto. La bronca es que no conozco a nadie que haga tatuajes. ¿Y para qué están los cuates? Sino para echarnos la mano. Yo conozco a un bro que es tatuador. Con él puedes ir. Pues ya está. Me voy a tatuar el nombre de la mujer de mi vida para demostrarle que la amo. Que la amo para siempre. Un tatuaje de ninguna manera, mamá. Pero porfa, mamá. Dame chances. Daniel me lo pidió como muestra de amor. Hijo, siempre te he apoyado en todo. Hasta estoy de acuerdo en tu orientación. Pero un tatuaje... ¿Mi orientación? ¿De qué hablas? Sí, hijo. Y de verdad no hay problema. Tú eres mi hijo. Te quiero. No importa que seas homosexual. No inventes, mamá. ¿De dónde sacas que soy gay? Pues de que estás enamorado de Daniel, un compañero de tu salón. ¿En serio que te pases, mamá? Daniel no es chavo. Es chava. ¿Es mujer? Ay, hijo. Pues es que como hablabas de Daniel... Pero se escribe D-A-N-I-E-W-L-E. Aunque se pronuncie como Daniel, es chava, mamá. Estoy enamorada de una mujer. Ay, hijo. ¿Y nosotros pensando que eras homosexual? Y bueno, y si me pensabas apoyar en mi supuesta homosexualidad, ¿por qué no me apuedes con el tatuaje? No, hijo. Un tatuaje es algo delicado. No, mamá. Es solo un tatuaje. No, no es solo un tatuaje. ¿Estás muy chico para quererte marcar de por vida? Yo amo a Daniel. Es la mujer de mi vida. Y voy a darle la prueba que me pidió. No me importa si me das permiso o no. No, con permiso o sin permiso, me voy a tatuar el nombre de mi chava. Hijo, entiende. Un tatuaje no es cualquier cosa. Es una marca que vas a llevar toda tu vida. Ya lo sé. No me importa. Porque Daniel es el amor de mi vida. Y así voy a llevar su nombre grabado para siempre. Hijo, por favor, entiende. Te estás precipitando en tus decisiones. Estás muy chico para saber si esa niña es el amor de tu vida. Tienes 13 años. Ya sabía que no me ibas a entender. Pero no me importa. Yo sé lo que siento. Y me voy a tatuar para demostrarle a Daniel cuánto la amo. Todo esto lo hago por ti, Daniel. Solo por ti. Omar, ¿sigues despierto? ¿Es la una de la mañana? No terminó mi tarea, ma. Otra vez estás con ese dibujo. Pero si desde la tarde estabas empezando a hacerlo. No, ma. Es que lo tuve que repetir porque no me salía. Pero es el último intento y ya me duermo, ¿va? Está bien. Pero duérmete pronto. No me gusta que te desveles. Carlos Vélez. Urali, te estás haciendo de una buena lana. Con esto ya me alcanza para hacerme el tatuaje. Tú sí que estás loquita de amor, eh, Mecai. Oye, ¿qué onda? ¿Ya le preguntaste a tu cuate los tatuajes que si me lo puedo hacer es sin permiso? Sí, me costumo en convencerlo. Pero sí te lo va a hacer. Este. Este es el que me late. ¿Estás seguro? Sí, ¿por? Está como que muy grande, ¿no? Tan grande como mi amor por Daniel. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no te viniste del colegio con tu hermana? Es que me fui a la plaza con Esteban. ¿Por qué no me pediste permiso? Se me pasó, ma. Ay, no lo regañes, hija. Omar casi nunca sale con sus amigos. Siempre se la pasé estudiando. No creo que por un rato de distracción le pase nada. Está bien. ¡Ah! ¿Qué te pasó? No, nada, nada. Que me pegué. ¿Con qué te pegaste? Con la puerta. A ver, déjame ver el golpe. No, mamá, no. No es nada. ¿Cómo que no va a ser nada? Si apenas te toqué y te dolió. A ver, quítate el suéter. No, mamá, no. Que te quites el suéter. Omar, estás tatuado. Órale. Sí que estás mega loco. Ay, hijo. ¿Pero cómo te fuiste a hacer eso? Pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Y con permiso de quién te lo hiciste? No necesito el permiso de nadie para amar a Daniel. No sabes el grave error que acabas de cometer, hijo. Hijo. Los amores de la vida no son así. Son muy distintos. Tú ni siquiera has conocido a otras niñas. Estás muy lejos de haber conocido al amor de tu vida. Claro que lo conozco. Es Daniel. Y no me importa lo que digan. Además, llámelo y si no se puede hacer nada. Así que déjenme en paz. Virgencita, madre mía, ayuda a mi hijo, por favor. Hazme un milagro para que mi hijo entienda que a su edad no está bien que ame tan profundamente. Él apenas es un niño. Le queda mucho por vivir. Por favor, morenita, hazle entender que el amor de su vida aún no ha llegado. Te lo suplico. Ayúdalo a darse cuenta sin que salga lastimado. Hola, preciosa. ¿Qué onda? Quiero enseñarte algo. Te dije que te iba a demostrar que te amo. Sí, ya vi. ¿Ahora sí me crees que te amo? La neta, sí es un súper detalle, pero tenemos que hablar. Hola, mi amor. ¿Mi amor? ¿Qué te dice mi amor? Ay, de eso te quería hablar. Lo que Daniel te quería decir es que ahora tu chava es mi chava. Qué mal onda de Daniel. Neta que te jugó súper chueco. No fue culpa de ella. De seguro ese tarado de Mauricio se le estuvo metiendo y yo de tonto no me di cuenta. ¿Y todavía la defiendes? No manches. Sí te vio la cara. Yo conozco a Daniel y sé que ella me quiere como yo la quiero. Es el amor de mi vida. No manches, ya. Llégale, pues dile. Ándale, me he perdido bien. Yo una vez te aviso que Daniel va a regresar conmigo, ¿eh? ¿Qué te pasa, moco? ¿Estás ardido porque te bajé a tu chava? ¡Cáete y defiéndete! No vas a durar ni para el arranque. ¡Cáete que te voy a matar! Ya bájale, mujer, moco, porque para la próxima sí te parto la cara. ¿Quiénes son los alumnos que te dije? Ella es Norma, Juan, Ruth, Moisés y Daniela. Yo quiero que los haga sentir como en su propia escuela. No se preocupe, Miss. Le voy a presentar a unos de mis amigos para que se sientan a gusto. Mucho gusto en conocerlos, ¿eh? Pero mucho gusto. No sabes, hay una niña bien bonita que vino de otra escuela. La ves y piensas que estás soñando. Bájale, ni que fuera para tanto. Te juro que sí. Daniela parece modelo de televisión. Es bien bonita. ¿Y Daniel? ¿Quién? Daniel, el amor de tu vida. Ah, sí, sí. También es bonita, pero nadie se compara con la belleza de Daniela. Te portaste mega lindo con nosotros. Me la pasé muy bien. Nunca había conocido a nadie como tú. De seguro tu novia te debe tener muy bien cuidadito, ¿eh? No tengo novia. ¿No tienes novia? Qué raro, porque eres un sol. Bueno, una vez tuve, pero ¿qué te parece si te invito un coffee y seguimos hablando de nosotros y el concurso? Por mí encantada. Se ve que me lo voy a pasar súper contigo. Claro que sí. Sí, más tarde paso por ti para dar una vuelta. Ya cuelga y pélame, ¿no? Dame un segundo. ¿Qué quieres? No crees que no me doy cuenta. Estás platicando con una chava. Sí, es una chava de prepa que va a ser mi novia. Porque a mí no me gusta andar con niñitas. Entonces, ¿por qué andabiste conmigo? Porque estás mona. Y nada más me quería dar unos besitos contigo. Pero, obvio, nunca te voy a acercar. Eres un tarado. Estás hermosa. ¿En qué íbamos, nena? Entonces, ¿qué? Acá ya te voy a recoger. En serio, que ha sido mega chido conocerte. Eres increíble. Tú también. Qué bueno que hicieron el concurso de spelling porque así nos conocimos. Omar, necesito hablar contigo. Ya terminé con Mauricio. Ya podemos andar. ¿Quién es esta niña? Soy una amiga de Omar. Y ya me contó lo que le hiciste. Y te digo que llegas tarde porque de ahora en adelante Omar y yo ya somos novios. ¿En serio? ¿Cómo me puedes hacer esto? Tú me hiciste lo mismo. Así que vete con otro tonto a que te ruegue porque yo ya tengo novia. Me ganaste en declarárteme. Es que me late un buen andar contigo. No importa quién lo haya dicho. Lo importante es que tú y yo ya andamos. Eres increíble.